A veces si alcanzo a grabar algo ¿Cómo se ve? La sierra Sierra madre Sierra madre como Madre No, eso no Esa es grosería Espera Ya lo voy a apagar Bueno, a veces ¿Por qué tu mamá Dijo eso? ¿Por qué es grosería? Porque es grosería No, mi mamá no dijo eso Porque había oído La llorada ¿Y ella? Ay, ay Porque Porque Papá Ya Ya, cállate Yo no estaba grabando En pedazos, en pedazos Pero grabando El teléfono no me da para más Está muy liso el pavimento ahora Ya estuvo Yo creo que aquí Está aquí Ya no voy a tener Para ver música Ahí está otra curva Yo, Kiko Mira, para que tenemos A venir Al parecer Creo que vamos a regresar A principios de diciembre A mediados A mediados Y por aquí 5 ¿Eh? Bueno Gracias por ver el video